A los ojos por ciento. Energía eléctrica. Ahí está rico. Vamos a ponerle la... Energía eléctrica, nóminas de empleados, seguridad social, impuestos internos, ITEBI. Todo eso produce un saldo que un negocio de eso, por menos que usted crea, está entre los 12 y los 15 mil pesos diarios de gastos. ¿Qué significa que no venden lo suficiente, aunque vendan, pero no lo suficiente para mantenerse abiertos? ¿Qué hacen? Entonces ellos no cierran. Ellos tienen dos caminos. O se buscan un socio para amortizar las pérdidas o remodelan. Antes de cerrar ellos remodelan. No, lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto. Entonces, viene un experto en asuntos de ese tipo y le explica cómo debe ser el concepto. Que los fumadores vayan afuera y que los bebedores vayan adentro. Termina cerrando el negocio y el crecimiento se va a la porra, presidente. Ese es el tema. Por otra parte, el señor Mugabe, presidente de Zimbabue, ayer cumplió 90 años y soltó 90 globos en el aire para celebrar su 90 cumpleaños. Es que está en buena condición. Robert Mugabe. Está en buena condición física. Bien, pero por eso lo celebra. Ese es el país de los elefantes. Zimbabue tiene un almacén de miles de colmillos de elefantes. Es una riqueza de Banco Central. Bien. Tenemos que Toy Harto, esos colmillos de elefantes aparecieron una vez en una zona franca de aquí. Y terminó con el fusilamiento de un general cubano. Señores, decíamos que Toy Harto es una especie de lo que está pasando en Venezuela con los muchachitos. Pero aparece algo que es interesante y es tomando nuestro territorio. Yo quiero decirle a los señores que están dirigiendo a los haitianos con esa campañita, que si ellos se van a Zimbabue o se van a cualquier país africano donde hay parques nacionales que conservan los leones, que se averigüen cómo marcan los leones su territorio. Pero que lo averigüen, que yo no se lo voy a decir. Mario José Redondo y Llenas está haciendo unos escritos interesantísimos en que se va, para justificar su barbaridad, él se va a la dictadura argentina y dice que esa dictadura produjo personajes tan nefastos como los palmas. Y que él estuvo influenciado por los palmas. Y que su educación en el Loyola. Yo quiero decirle a él que yo espero que Dios lo perdone, porque somos humanos. Pero yo creo que él debe guardar su prisión por lo que le hizo a su primo. El que es capaz de matar, violar, violentar una familia y un niño, yo creo que el mejor lugar para él es donde él está. Porque no hay un lugar peor. Porque no hay un lugar peor. Que se déjate escribiendo pendejada para justificar su acción injustificable. Nos decía alguien que con respecto al grupo de Capcana, Abraham Azuri y ese grupo de jóvenes empresarios con muchos breteles bien puestes como Jesús Balderas, José Luis Abraham, Abraham Azuri, un grupo de panameños, otro grupo de españoles que decidieron hacer negocio con el señor Donald Trump. Aquí se abrió una auditoría a petición de la Cámara del Congreso. Impuestos Internos abrió una investigación con respecto de la venta de capital en Capcana, en Arodón y en Cinercón. Y el banco de reservas apretó en la última etapa de Bengoa el cobro de los pesos y dólares que fueron usados en Capcana, en el farallón Trump. Todo eso está detenido. Yo no sé qué magia hicieron esos señores para que todas esas acciones se detengan. Ayer descargaron el sábado a un tipo que vendía drogas de tan mala calidad que no hacían daño a los seres humanos. Era como el salami en Semana Santa de aquí. Que comer salami en República Dominicana no se cometía pecado porque eso no tenía carne. Eran de soya todos. Entonces, allá pasó lo mismo que aquí. Otro tema. El tema de Doña Margarita. ¿Por qué si Doña Margarita Cedeño de Fernández aparece en todas las encuestas que se hacen aquí con una alta popularidad? ¿Por qué Doña Margarita no se ha lanzado como precandidata del Partido de la Liberación Dominicana? ¿O es que ella es un plan B de Leónel Fernández? Finalmente, nosotros queremos decir algo con respecto a una situación. Antes de queremos recordarles que Stacker 2 le prende los motores temprano. Evita que usted se duerma en la carretera. Si tiene que trabajar tarde, Stacker 2 es 6 horas de poder adicional. Queremos recordarles Panam, el cemento de mayor resistencia de República Dominicana. Y el amigo Otto Gómez nos hace llegar desde Puerto Plata, pero vía la India, el Miracle Tree, el árbol milagroso con diferentes sabores. Es un tececito magnífico para la salud. El gobierno en estos días anunció que le cambia los nombres a la Marina, a la Fuerza Aérea, le puso Fuerza Aérea de la República Dominicana. Es la tercera vez que se le cambia. Se llama AMD, Aviación Militar Dominicana. Después FAD, Fuerza Aérea Dominicana. La Marina se llama ahora Armada Dominicana. Yo le quiero decir a una cosa, a los jefes militares. Señores, el mal no está en la sábana. El mal no está en la... No es el nombre el que es corrupto. Es el hombre. Es el hombre el que tienen que cambiar. El presidente Fernández, Leónel Fernández, Danilo Medina y el PLD, están instaurando un sistema un tanto extraño aquí en República Dominicana. Nosotros queremos hablar de ello porque hay una burocracia, que yo le digo la dictadura del subalterno, sobre todo en el área financiera de este gobierno. Leónel Fernández puso a valer a todos los peledeístas. El santo varón de los peledeístas es Leónel y Danilo, porque al principio quien designó todo el segundo piso de los gobiernos fue Danilo Medina. Pero los dejó, después que le nombró, crear una burocracia que se los tragó. Hay una burocracia en el área financiera que no les hace caso, ni le hacía caso a Leónel, ni le hacía caso a Danilo. Leónel tenía que hacer las cosas cuando le interesaba, porque él tenía áreas de interés, por ejemplo los casos de Feli Bautista y esas obras. Entonces él se ocupaba de que eso no fuera a pasar por la burocracia y salían los pagos, salían los pagos. Pero esa burocracia se convirtió en una burocracia que no le hace caso a la gente de arriba. Es como las armas, las armas no saben quién va a disparar. Finalmente quién va a disparar esas armas. Pero las fabrican, ¿verdad? Y las compran, pero no se sabe quién es que va a apretar el gatillo. Entonces, Danilo los trata de reivindicar. Danilo Medina lo que quiere es devolverle al partido el prestigio que ellos tenían cuando eran oposición. Pero ellos no, ellos están borrachos de poder y no quieren entender la labor de Danilo. Le trancan el juego al tamimo Danilo. Para eso es que querían ser comité político y comité central, porque eso les asegura que no los voten. Todo a nombre de que quieren hacer las cosas bien. Cuando no se trata de los comisionistas del PLD. En el PLD hay una clase que no está nombrado, pero vive merodeando. A ver qué se mueve para trabajar en ese sentido. Nosotros vamos a hacer un trabajo para decirle al país quiénes son los subalternos que tratan de a nombre de hacer las cosas bien. De estar beneficiándose con cientos de millones de pesos todos los días. Ven en un escritorio un cheque y dicen guarda eso ahí. Guárdame ese cheque ahí que yo voy a hablar. Y le dicen al compañerito de partido, aguántame eso, que yo voy a buscar unos cuartos para nosotros dos. Esa vagabundería que están haciendo esa gente. Está carcomiendo ese partido. Y lo que necesita es que lo encueren. Porque puede llamar al presidente. Presidente, ah, está bien, déjalo que él... Es hora de romper. Esa es una mafia burocrática que han creado. Es más que una dictadura del subalterno. Esa situación, yo creo que los gobiernos deben de ponerle atención de Danilo y de Leonel. Porque uno no sabe cómo va a venir el próximo. Si van a dejar esa burocracia ahí, en Quito. Hay gente que tiene sus 12 años en esos sitios. 12 años tienen ese jueguito. Y ayer me decía alguien. Usted ha notado que la construcción de este país, antes los que hacían torres, se las vendían a los funcionarios del gobierno y a las queridas de ellos. Todas esas torres se les vendían a ellos. Cuando esa gente salió del gobierno, el grupo que salió, se paralizaron las ventas, las construcciones. Ellos cogieron su dinero y lo dedicaron a la construcción. Pero a los que se dedicaban a venderles lo eliminaron. Porque ellos hacían torres, hacen torres. Y además de no comprarlas, ya no las compran, sino que las fabrican. Y ahí han metido su dinerito para lavarlo. Por eso ustedes ven, la cantidad de se vende, se alquila o ambas cosas a la vez. Que están en todas partes. Son esa gente que ha cogido su capital, que se llevó del gobierno y lo ha metido en la construcción. Lo mismo está pasando con todos esos restaurantes y todas esas placitas que uno ve por todas partes. Eso no es por generación espontánea. Ese es el dinero de aquellos que antes compraban, que ahora venden. Bueno, queríamos decir eso porque era necesario. Hay dos cosas que quizás Feli mañana trate. Y se trata del caso Polonia y del caso de... Murió un vaquebolista, Héctor Báez, de Romana. Y el caso Polonia, en que un hijo le estaba robando sus cosas. Es una muestra de una situación triste, difícil, en que los jugadores dominicanos que tienen una vida limitada de rendimiento y de ganar dinero, tienen familiares que piensan que cuando un familiar de ellos llega a ganar cifras altas, es un premio que se sacó la familia. Mire, esa es la situación más difícil. Por eso es que yo critiqué antes el tapo hinchado. Yo creo que aquí hay temas humanos interesantísimos que se pueden llevar al cine. Como son algunos jugadores que han llegado a ganar en su carrera 100 millones de dólares en 10 años. Y usted va a la casa de la mamá y encuentra que la nevera está arriba de un blog. Así de sencillo. Que los hermanos son 10 y que todos son unos matatanes que andan sin trabajar esperando que el hermano le mande unos cuartos. Han quebrado literalmente a sus hermanos consumiéndoles lo que ellos han ganado en un deporte que solamente el promedio de los que llega es muy poco. De 5 mil jugadores que pueden llegar a la organización de los equipos de grandes ligas. Apenas un 1 o un 2% es que llega a grandes ligas. Y esos, apenas de ese 1, 2 o 3 es que llegan a ser superestrella. Es decir que Sammy Sosa, Les Rodríguez, Albert Pujol y Vladimir Guerrero no son muchos. Son 12 o 15 que son así. Entonces, esa es una historia muy triste lo que le acaba de pasar al propio Polonia. ¿Qué? Doctor, bombardero de Detroit. Joe Louis. Sí. Todos los voceadores terminan quebrados porque... Todo el dinero que acumuló se perdió. Los trofeos de él... Se los robaron. No, vinieron a parar a la República Dominicana porque era en un apartamento que estaban donde él vivía. Se murió y la dueña del apartamento le dijo a un dominicano... Limpia ese apartamento que lo voy a alquilar. Y ahí estaban todos esos trofeos. Y él los trajo para acá. Normalmente. Imagínense. Nada. Sugar Ray Robinson. Era dueño casi de Harlem entero. Todos los restaurantes, todos los restaurantes, todos. Pero... El... 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 La oficina de impuestos se encargó de él. Lo dejó en cuero. Entre impuestos y ese entorno. Bueno, aquí había un famoso dominicano que cuidaba a alguien. Y cuando el hombre se murió, se quedó con... Con la caja de zapatos del hombre que tenía... Bien, señores, quisiéramos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!